El equipo de investigación de incendios de la Guardia Civil se ha incorporado a las labores de investigación del incendio de la fábrica de embutidos Rodríguez, ubicada en la localidad leonesa de Soto de la Vega. El teniente Américo de Silva, de criminalística de la Guardia Civil de Castilla y León, no descarta ninguna hipótesis sobre las causas del fuego que se originó en el techo de la sala de despiece. Tardaremos varios días en poder determinar qué ha pasado. La investigación la lleva a la comandancia de León, concretamente policía judicial y es lo que podemos decir. El incendio que se declaró el sábado quedó extinguido 24 horas más tarde y hoy los trabajadores se han acercado para conocer de primera mano las medidas que ha puesto en marcha la empresa. De momento tiene predisposición a ayudar, a hacernos una excedencia para que no sigamos pagando autónomos y van a sentarse a negociar con la Junta para intentar conseguir ayuda. Las para los autónomos han dado un plazo que todavía es orientativo de un año, que todavía no lo saben, han dicho que tienen que desescombrar y después ya verán cuando empiecen a construir y nada, es lo que nos han dicho. Embutidos Rodríguez es una empresa familiar que lleva más de 90 años dedicada a la elaboración de productos cárnicos de porcino y que cuenta con una plantilla que ronda los 250 trabajadores. Gracias. 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 Gracias.